...de las norteamericanas, mientras que Evo Morales dice durante una celebración del Che Guevara que iría a la guerra contra Estados Unidos. El segundo y medio representó la diferencia entre la vida y la muerte para un hombre en un gimnasio. Este es Noticiero Univisión Última Hora, con Enrique Grazas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a otra edición de Noticiero Univisión Última Hora. Y sí, esta es una noche de esperanzas en Los Ángeles para la familia de dos niñitas que, a pesar de haber nacido hace 10 meses, pudieran estar empezando nuevas vidas a partir de estos momentos. Son gemelas siamesas. Nacieron unidas desde el pecho hasta la pelvis. Y esta noche fueron separadas con éxito. Ahora los cirujanos tienen mucho trabajo por delante. Pasarán el resto de la noche reconstruyendo los cuerpecitos de estas bebés. Desde Los Ángeles, Liliana Escalante, nos habla de la difícil cirugía para que Renata y Regina tengan una nueva vida. Durante 10 meses, las siamesas Renata y Regina han permanecido unidas desde el pecho hasta la pelvis. Pero hoy, 80 profesionales médicos, entre doctores y enfermeros del Hospital de Niños de Los Ángeles, iniciaron una maratónica operación para separarlas. Y la operación, a pesar del optimismo, conlleva serios riesgos. Existe el riesgo de la infección. Por lo tanto, la decisión de los médicos en protegerlos adecuadamente contra la infección va a determinar el éxito en esta separación. Las pequeñas nacieron en Los Ángeles cuando sus padres, originarios de México, se encontraban de visita en esta ciudad. Y al darse cuenta que tendrían siamesas, decidieron quedarse. Todos los niños que son especiales son angelitos que Dios nos manda para unir familias. Como ciudadanas de este país, Renata y Regina tienen derecho a atención médica. Y es el programa del Estado de California, conocido como Medical, el que está pagando todos los gastos, que se estima ascienden a varios millones de dólares. Para los médicos, ese aspecto por ahora es irrelevante. Y se están concentrando básicamente en la salud y el bienestar de las pequeñas. En Los Ángeles, Liliana Escalante, Univisión. Muchas gracias y vamos a estar muy pendientes durante las próximas horas sobre el resultado final de la cirugía. En otras noticias. La policía de Houston, Texas, busca esta noche intensamente a dos sospechosos que durante un robo dieron muerte a una pequeña niña de solo dos años. Los preparativos para la celebración del cumpleaños, que iba a ser pasado mañana, se convirtieron en dolor y lágrimas para una angustiada familia tejana. Amalia Torres, de nuestra afiliada KXLN, Canal 45 en Houston, nos entrega los detalles. Mi chiquita, me la mataron con la suburbana. Stephanie García, que mañana cumpliría dos años de edad, estaba muerta, según la policía de Houston, porque unos maleantes querían robarse la camioneta de su papá. Le pidió dinero y le dio los dos dólares y que sí, a todo lo que traeba, que sí. Ellos querían las llaves de la suburbana y le dijo, ahí están en la suburbana. Entonces ellos abrieron la puerta y los niños estaban adentro. Los dos sospechosos, descritos por la policía de Houston como dos afroamericanos entre los 25 y los 28 años de edad, sacaron a los niños de la camioneta. Y fue entonces cuando la pequeña Stephanie se asustó e intentó correr, al mismo tiempo que los ladrones huían en la camioneta. Y fue así como la atropellaron. Ocurrió a la altura de la cuadra 8000 de la calle Jensen. ¿Usted le trató de decir a estos hombres que no se llevaran la camioneta? Nada, nosotros no pudimos de fuerza, nada, nosotros nos abajamos. Ellos abajaron a mis hijos. ¿Qué no sabes que le quitaron la suburbana y la suburbana chocó a la niña? Dije, no. Y no, luego. Apenas iba a cumplir dos años. Las autoridades lograron recobrar la camioneta que había sido robada, pero de los dos sospechosos aún no se sabe absolutamente nada. La policía de Houston asegura estar tras su pista en estos momentos. Reportando desde Houston, Texas, soy Amalia Torres, Univision. Muchas gracias. La policía de Nueva York arrestó a un joven desamparado de origen anglosajón de 21 años, quien se cree es culpable de apuñalar a cuatro personas en hechos separados. El muchacho habría confesado uno o varios de los ataques. Las últimas víctimas fueron dos mujeres turistas canadienses atacadas cerca de Times Square. Los cuatro heridos han sido hospitalizados. Los bomberos de rally en Carolina del Norte estuvieron muy ocupados en las últimas horas. Atendieron por lo menos 25 incidentes debido a las inundaciones causadas por la tormenta tropical Alberto. Torrenciales aguaceros obligaron al cierre de algunas vías. Algunos conductores se atrevieron a cruzarlas, pero no todos lo lograron. La organización FEMA, o FEMA, encargada de ayudar en casos de emergencia, está en el ojo de un verdadero huracán en estos momentos, ya que un informe revela los fraudes multimillonarios que desviaron inapropiadamente la ayuda tras el paso de los huracanes Rita y Katrina el año pasado. Algunos casos de abuso y engaño suenan inauditos, pero son reales, como nos narra Blanca Rosa Vilches, desde Nueva York. Estas imágenes recuerdan al peor desastre natural en la historia de este país. Desafortunadamente, estas otras también son parte de nuestros recuerdos. Un preso recibe en la cárcel varios cheques del gobierno para ayudarlo. El dinero llegó incluso hasta este cementerio porque alguien dio la dirección a la Agencia Federal de Ayuda para desastres. Están sacando de mi bolsillo dinero para esas causas y lo están cogiendo para un fraude. Un fraude que se ha investigado y documentado en un informe entregado hoy a la Oficina de Seguridad Nacional. Más de 7.000 casos están en manos del Departamento de Justicia para ser procesados. Entre la lista de fraudes figura una semana de vacaciones en República Dominicana con todos los gastos incluidos, cinco entradas a un juego de los New Orleans Saints, el pago de una de las champañas más caras en el mundo y otras bebidas alcohólicas, y los gastos por servicios legales para obtener un divorcio. No había un sistema de contabilidad de cuando FIMA da el dinero, le requiera a esas personas reportar qué han hecho con ese dinero. FIMA reconoce esto, pero dice también que ha hecho algunas reformas. Vamos a estar verificando que las direcciones postales y las direcciones físicas de las personas estén dentro de la zona de desastre y vamos a estar siendo muy, muy efectivos en poder corroborar la información. Agrega que intentarán recuperar el dinero que entregaron a estas personas. Los investigadores estiman que el fraude podría oscilar entre 600 a 1.400 millones de dólares. Sin embargo, esta cifra podría ser aún mucho mayor, ya que no incluye el fraude a las compañías aseguradoras y a otros reclamos ilegales. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vinicius, Univision. Muchas gracias. La cultura del Mundial de Fútbol. La furia. Varios maestros mexicanos pasan la noche tras las rejas en Oaxaca. Miles de ellos se habían tomado el centro histórico de la ciudad desde hace varios días. Centenares de policías los desalojaron, pero algunos de los profesores regresaron armados con palos y piedras. Y bueno, se imaginarán que se armó una verdadera batalla campal. Lidia Barrón nos dice por qué el enojo de los maestros y cómo terminó esta protesta. Fuerzas policíacas estatales lanzaron un ataque con gases lacrimógenos contra miles de maestros y sus familias que mantenían un plantón en el Zócalo de Oaxaca. Varias personas intoxicadas, heridas y algunos detenidos es el resultado del violento desalojo. Y lanzaron muchísimos gases, sí, y no dieron previo aviso. Los maestros tenían 23 días apostados en el Zócalo en demanda de mejores salarios y condiciones laborales, pero esta madrugada el gobierno del estado dio la orden para desalojarlos. 780 policías se encargaron de cumplirlas, mientras los profesores opusieron resistencia lanzándoles piedras y palos. El gobierno federal justificó la medida. El gobierno del estado y el gobierno federal ofrecieron en diversas ocasiones aumentos en el marco de las posibilidades, tanto del estado de Oaxaca como del gobierno federal, no fueron aceptadas. Sin embargo, apenas se replegaron las fuerzas policíacas, los profesores retomaron el control del Zócalo oaxaqueño y permanecen resguardándolo. Aseguran que nada los hará rendirse. En la capital mexicana, hasta donde se ha extendido la protesta, los maestros realizaron una manifestación frente a las puertas del Senado de la República. Lo único que hemos recibido son golpes, hemos recibido represalias de toda naturaleza. Por eso hoy nos sentimos muy enojados. Y los maestros de Oaxaca no son los únicos inconformes, pues a ellos se han sumado en los últimos días protestas de profesores de por lo menos cuatro estados más de la República Mexicana. Según el gobierno, el aumento salarial que exigen los profesores requiere de una inversión cercana a los 140 millones de dólares, por lo que las autoridades educativas han pedido a los profesores paciencia y que regresen a dar clases a los alumnos que ya los esperan. En la Ciudad de México, Lidia Barrón, Univisión. Muchas gracias. El Procurador del Estado de México dijo hoy que presentará cargos contra 23 policías por haber utilizado fuerza excesiva durante una redada en mayo en el poblado de San Salvador Atenco. El funcionario indicó que dichos agentes incluyen a un jefe regional de policía y a dos comandantes de brigada. Dos personas murieron a consecuencia de las heridas recibidas en esta redada. Obispos católicos de los Estados Unidos instaron hoy al Congreso a resolver por fin las diferencias sobre la reforma de inmigración y a buscar un momento histórico para dar a los aproximadamente 12 millones de inmigrantes indocumentados un camino a la ciudadanía. El Cardenal de Los Ángeles, Roger Mahoney, arzobispo de esa ciudad, dijo textualmente o la arreglan o dentro de cinco años habrá 20 millones de inmigrantes aquí indocumentados. El presidente colombiano, Álvaro Uribe, se reunió hoy en Washington con su colega norteamericano, George W. Bush, para analizar temas como el comercio y la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Bush dijo que Uribe le transmitió mensajes de sus vecinos andinos, pero no dio detalles. Uribe dijo que Bush ofreció ayuda para educación y otros asuntos sociales en América Latina. El presidente venezolano, Hugo Chávez, entregó hoy a las Fuerzas Armadas de su país los recién adquiridos fusiles de asalto rusos, al tiempo que advertía a los Estados Unidos no intentar ninguna acción contra su país. El mandatario consideró la entrega de 30.000 AK-103, de un total de 100.000 comprados, un acto de libertad y soberanía frente a los intentos de Washington de bloquear la venta de armas a ese país sudamericano. Que valga la pena decirlo, no es cualquier fusil, sabemos. Insisto, el fusil, el mejor fusil del mundo. No hay fusil como este en este planeta. Esto ha sido reconocido por los mismos técnicos norteamericanos. Los fusiles van a sustituir a los famosos FAL, que son de fabricación belga y que fueron comprados durante la década de los 50 y 60. Chávez anunció además la compra de 24 aviones de combate, también rusos, de nombre... Por otro lado, el presidente boliviano Evo Morales, también hizo referencia a diferencias que tiene con los Estados Unidos. Él defendió en un acto, enérgicamente, su alianza con Cuba y Venezuela y se convirtió en el primer gobernante que rinde homenaje al mítico guerrillero argentino Ernesto Che Guevara en su lugar de la muerte. Morales dijo que estaba dispuesto a tomar las armas para defender a Cuba y a Venezuela, si fuera necesario, en un eventual ataque norteamericano. Hoy comenzó en Fort Lauderdale, en la Florida, la convención de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos. Asisten más de 2.000 periodistas. La organización invitó para su sesión de apertura a Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, a través de un contacto vía satélite. Pero la invitación generó controversia, como nos dice Lourdes del Río, en este informe. La entrevista con Ricardo Alarcón trajo consigo grandes expectativas, ya que es poco usual que éste acceda a hablar con periodistas de Estados Unidos, sobre todo siendo una exiliada cubana la encargada de hacerle las preguntas. Pero algunas organizaciones de exiliados no vieron con buenos ojos la participación de éste en la convención de la Asociación de Periodistas Hispanos. Lamentamos que el representante de la dictadura haya sido invitado, y no periodistas independientes de la isla, a que pudiesen ser escuchados por sus colegas del mundo libre. Como ellos no han sido invitados, los de la isla, nosotros estamos aquí representando esas voces. La destacada periodista, autora y profesora universitaria, Mirta Ojito, comenzó la ronda de preguntas precisamente abordando el tema de la falta de libertad de prensa en la isla. El diálogo fue en inglés. La respuesta de Alarcón fue evasiva. Hace todos los reportes donde se afirma esto son inadecuados, y dijo que los periodistas que han sido arrestados es porque responden a la propaganda de Estados Unidos. Esa no es la opinión de esta señora, madre de un periodista que está encarcelado en Cuba. ¿Cuán difícil es ser periodista en Cuba? Es muy difícil, muy difícil porque yo fui disidente en Cuba, conjuntamente con mi hijo ejerciendo el periodismo, y éramos muy perseguidos, éramos muy reprimidos. En cuanto a la salud de Fidel Castro... Alarcón respondió con una carcajada y luego destacó que Castro está más fuerte y saludable de lo que algunos imaginan, y que no tiene ninguna de las enfermedades que le atribuyen. Pregunta tras pregunta, Alarcón descendió a la revolución cubana. La convención de periodistas hispanos concluirá como estaba proyectado este domingo, y hay quienes consideran que la controversia de alguna manera fue positiva, porque la combinación de noticia-controversia casi siempre resulta bastante efectiva. En Fort Lauderdale, Florida, Lourdes del Río, Univision. Muchas gracias. Después de una pausa, los aficionados incómodos, las barras bravas, como le dicen en Sudamérica, los hooligans, hicieron su aparición en Alemania, pero no en los estadios, menos mal. Hoy se bailó paso doble y flamenco en el Mundial de Fútbol, los españoles golearon, sí, golearon a Ucrania, y la celebración es grande. Y el administrador de un gimnasio en Pensilvania... se salva de milagros.